buenos días como está la gente hermosa de piscis bienvenidos al canal de tarde yo soy 444 para los que son nuevos en el canal les doy la bienvenida gracias 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 por las suscripciones los comentarios y todas las interacciones que realizan con el canal porque me super ayudan piscis los quiero si vamos a hacer una lectura general de energías no vamos a preguntar nada vamos a ver qué energías y qué consejos tiene el tal para ustedes para resolver determinada situación y vamos a arrancar con un consejo de los ángeles sí mensaje de este oráculo de ángeles que es maravilloso piscis careza te sale te hallás en el final de un ciclo de tu vida invoca tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar te espera la felicidad piscis te dicen hermosa me encantó me encantó la energía eh me encantó la energía para arrancar y abrir tu lectura piscis te espera la felicidad y estás cerrando un ciclo te dicen los ángeles bien 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 muy bien muy bien ahí apareció mi gata sofía te salió fe sabidurí compasión fe sabidurí compasión para vos vamos a ver qué mensajes tenemos para las personas de piscis si te llegó este vídeo es porque algún mensaje seguramente tenés que escuchar piscis así que quedate hasta el final con el consejo de los guías y demás bueno bueno a ver vení de un periodo de bloqueo emocional total si donde no sabías para dónde continuar piscis si necesitando conectar con tus emociones e identificar hacia dónde seguir quizás con algún sufrimiento ahí si algo doloroso que pasó en tu vida pero bueno toda esa situación pasó piscis sí porque te digo porque se cambiaron se cambiaron las energías te emboderás que cambiaste tu energía entonces por eso ahora estás en condiciones de soltar lo que tenés que soltar irte a algún lugar para conectar con tu intuición sí porque tienes que conectar con tu intuición tanto te voy a explicar porque en tu entorno hay alguna persona si que no está haciendo transparente no te está haciendo sincera leal a ver si te puede quedar te va a quedar así te digo de una esta persona y vos a través de tu intuición la vas a identificar esta persona claramente y de hecho seguramente ya se te vino a tu cabeza cuando te estoy diciendo esto el nombre de alguna persona y si sucedió eso es por ahí hacete caso si es un sí si se te vino a la cabeza el nombre de alguna persona si te causa dolor a vos identificar que te están mintiendo te enoja si te duele pero como lo vas a identificar lo vas a poder resolver y vas a poder salir adelante para tener ese nuevo inicio para tener esa concreción de una meta que te fijaste a nivel económico si a nivel económico es como que vas a tener un nuevo inicio se termina el periodo de carencia económica a partir de identificar las personas que no te estaban siendo totalmente sinceras, transparentes y reales si haces una limpieza y empieza a fluir la economía y el dinero en tu vida necesitas otro grupo de depicis necesita ordenar alguna situación judicial de documentación ponen orden en papeles si quédense tranquilos porque si tienen algún tema de judicial juicio que cobrar o algo por el estilo va a salir todo a favor de ustedes no va a ser rápido pero las cosas están encaminadas si están encaminadas para que se pueda cobrar ese dinero que está por ahí en el aire y lo necesitan pisis emocionalmente que pasa emocionalmente si hay muchas dudas necesitas tomar decisiones saber hacia donde seguir las personas que tienen una estabilidad que están en pareja que tienen una familia no le digo que están desequilibrados pero bueno están ahí si llevándola tratando de proyectar cosas juntos a futuro los que están en una conexión especial necesitan tomar decisiones ver hacia donde seguir si porque ya como que están un poquito cansados de estar en esa situación y si no avanza que despeje la pista como dice el dicho no si no avanza que despeje la pista y a otra cosa mariposa entonces en ese sentido están tomando decisiones y con dudas y para los solteros de pisis si para los solteros de pisis se cierra un ciclo se cierra un ciclo con el pasado viene un cambio energético rotundo y se concreta una relación para los solteros aparece una persona no es alguien del pasado es una persona nueva si con energías de los signos de tierra es más otro dato más les doy una persona nueva que viene con un ofrecimiento si amoroso tratá tratá pisis de conectar con tus emociones si y no sumergirte en ese mal de lágrimas y y no aceptar la propuesta para no sufrir o que no te pase no 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 borrá todo el pasado cerrá el ciclo que dice acá que vas a cerrar y avanzá con esta propuesta si te tiro otra data de esta persona que va a aparecer en tu vida puede ser que no sea de tu nacionalidad que no sea de tu provincia de tu país de tu ciudad si que venga de otro lado si o puede ser que la conozcas si en un lugar distinto a tu lugar de residencia quizás estás de vacaciones y aparece esta persona y te pido que por favor me dejes en comentarios pisis me cuentes si resonaron estas energías si las reclamas las decretas y las manifestas si porque me quiero enterar pisis señales angélicas te dicen los ángeles todo es más fácil de lo que parece pronto recibirás señales angélicas para saber que hacer conecta con los ángeles vamos a ver los guías que te dicen pisis comprenda su cuerpo primer mensaje exprese sus sentimientos y sus creencias son las que necesita comprenda su cuerpo exprese sus sentimientos y sus creencias son las que necesita vamos a ver con que signos vas a estar conectando pisis hombre cáncer hombre virgo hombre sagitario mujer acuario o mujer leo y signos de aire gemini libre acuario vamos a ver que iniciales se van a estar conectando con vos a partir de que te llegó esta lectura j y latina c h m j y latina c h y m bueno pisis espero que te haya resonado la lectura y que puedas aprovechar todas estas energías si para resolver para evolucionar si para recibir ese dinero para aclarar el tema emocional y hacer limpieza para que llegue esa persona con esa propuesta y estabilizarte vos que estás en familia que estás en pareja equilibrar las energías si y vayan por esos proyectos que tienen en común los quiero pisis les mando un beso gigante no se olviden de suscribirse al canal de activar la campanita de notificaciones los quiero y nos vemos en la próxima lectura pisis